Y la entrevista que tenemos el día de hoy se complementa muy bien con este tema de educar para la vida porque también tiene que ver con pues que el niño juegue, que el niño aprenda, que entienda y una forma de hacerlo pues es reconociendo los juguetes que tenemos desde hace mucho tiempo y precisamente de eso nos viene a hablar en esta mañana Antonio Lima Flores, primer organizador del Trompotón aquí en Tlaxcala, bienvenido, buen día. Buenos buenos días Carla, gracias por la invitación. No, pues la verdad siempre es un gusto porque escuchábamos lo importante que es la lectura, el entendimiento para los niños, pero qué importante es que jueguen y que lo hagan de una manera pues tan tradicional como es con el trompo, el yoyo, las canicas, todo esto que nos reconoce a nosotros desde hace mucho tiempo como mexicanos. Sí, realmente ahora que vamos a cumplir 15 años nos damos cuenta de que ya prácticamente llevamos una generación de jóvenes que empezaron a participar con nosotros y que han convivido con la familia y que esa es parte importante de lo que es el rescate del juicio tradicional mexicano, conjuntar a la familia, crear valores de entendimiento entre ellos mismos, los niños, familiares, amigos y todo esto y a nosotros los que participamos en esta parte de lo que es el rescate del juicio tradicional mexicano nos llena de satisfacción que aún estamos aquí, que después de 15 años todavía la gente viene, ha crecido el evento, se ha sembrado la semilla, ya no solamente es en Chautempan, ya es en Apisaco, ya es en Panotla, ya es en Tepetitla, creo que va creciendo y la gente quiere estos juguetes porque enseñan mucho a nuestros niños. Totalmente, ahora que hay tantas herramientas tecnológicas y sobre todo tantos dispositivos con los que los niños juegan, qué mejor que lo hagan con un juguete tradicional que además le da trabajo a muchos de los artesanos que tenemos aquí en Tlaxcala, como ya nos mencionaba, ¿no? Sí, un agradecimiento a ellos, realmente sin ellos no podríamos hacer este evento, si vienen y conocen a los amigos del trompo, verán la calidad de juguetes que estos artesanos aquí de Tizatlán lo hacen, verdaderamente es reencontrarnos con una raíz, con nuestra identidad y hacer que los niños jueguen, inventen, reinventen lo que quieren hacer el día de mañana y ese es el mensaje que queremos, ¿no? Decía Albert Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento y quién más que los niños, los niños tienen una imaginación inmensa. Y qué mejor manera de explotarla que jugando con estos juguetes, ¿cuándo lo podrán hacer y de qué se trata el trompotón? El trompotón en su característica principal es el acarreo de Corsioleta Moneda 100 metros planos. Vamos a llevarlo a cabo el día 30 de septiembre en el Parque La Paz de Santa Ana Chautempa, nos invitamos, acérquense, conózcanos, conozcan a los amigos del trompo y disfruten un domingo familiar, tendremos mariachis, grupos de danzón, música viva, antojitos mexicanos, es una verbena, es realmente llevar este concepto de lo que llamamos el tejido social que es la familia. Ojalá la familia vaya y que nos conozca, que platique con nosotros. Y que se conserven estos juguetes, traigámoslos de vuelta otra vez aquí a nosotros. Podemos ver aquí unas canicas, podemos ver también los trompos, por supuesto el valero. Y bueno, reconocer también que son artesanías y que están hermosas, son de madera totalmente. Esto es lo que se entrega, este es el kit que se entrega, ¿no? Un paquete. Que es un paquete de, ¿en qué consiste el paquete? Es una bolsita de manta junto con su trompo, una gorra de que es la, ahora con esta edición la hicimos diferente para que la coleccionen, para que la cuiden, la luzcan. Es un evento sin fines de lucro, la empresa que apoya este evento hace un esfuerzo verdaderamente cada año de poderlo traer de vuelta, ¿no? De traer de vuelta estos juguetes. Y es una labor, es una labor importante de aquellos que conformamos los amigos del trompo. Entonces, bueno, por favor recuérdenos el día, la hora, el lugar y cómo pueden participar. Este próximo 30 de septiembre los esperamos en el Parque La Paz de Santana de Sotempan a partir de las 8 de la mañana. Disfrutaremos de apertura con el mariachi, daremos la primera tirada a las 10 de la mañana, tendremos un grupo de danzón entre 11 y media y 12. Una parte que se me olvidaba es invitar a todos los campeones, tendremos el torneo de campeón de campeones durante los 15 años, no tiene ningún costo, nada, simplemente participan, va a haber un premio especial para ellos, vayan, participen con nosotros, jueguen con nosotros y lleven a los niños. Queremos a los niños ahí con nosotros. Perfecto, bueno, pues el boleto sí tiene un costo y nosotros, bueno, ustedes más bien nos dejan aquí dos kits o dos cortesías para la gente que nos marque en este momento y conteste la pregunta, bueno, si ustedes llevan 15 años realizando este evento, ¿en qué año comenzó este evento el trompotón? ¿Cuántos años lleva realizándose? Entonces, la primera persona que marque, las dos personas que marquen al 46.61546 bueno, pues se llevan un kit aquí, tienen que venir por él y el siguiente que hable se lleva un boleto que cambia después en el evento por este mismo kit, que es de la gorra con sus diferentes juguetes y las reglas. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer aquí esta invitación, como siempre es un gusto, un placer que nos visiten para esto. Carla, la verdad es un gusto, 15 años ya acompañándonos ustedes con esta difusión, que es muy loable. Gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio y acompáñenos este próximo 30 de septiembre y ya estaremos nosotros. Bueno, ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.